¿Qué es el mundo de la hostelería? 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 ¿Por qué deber los antequeranos elegir adelante antequeras? Muy brevemente. Porque somos mejor equipo y somos mejor líderes. Es fácil. El programa está ahí, que la otra tercera parte de este pila, que es el líder, el equipo y el programa. Y la otra vez se complementan de una forma y hacen una estructura sólida y representada toda anterior. Muchas gracias. 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 Gracias.